No, lo que hace Reescalvo es perfecto. Lo que hay que hacer es, dadas las escasas chances que tiene el Emelec. No, indudablemente esta gente está cambiando el fútbol ecuatoriano, pienso yo. Ellos, digamos, uno lo intenta hacer desde el cariño, desde el consejo de un canal de YouTube, ellos lo están haciendo en la praxis, en el campo. Hay que ver si la sociedad futbolera ecuatoriana está preparada. Evidentemente esta gente juega el mejor estilo europeo, especialmente Reescalvo. A mí me gusta más Ramírez, ¿por qué? Porque me da la sensación de que el tipo adapta su idea de transiciones rápidas, de fútbol ofensivo, muy físico en cuanto a lo dinámico, adapta su idea a lo que tiene, y al medio de donde está. Y Reescalvo lo veo un poquito más, no digo fantasioso, pero vuela más alto, pero es que hay que saber cómo y cuándo. En ese sentido, o le sale muy bien o se puede pegar un golpe importante. Porque a veces las cosas necesitan un tiempo para desarrollarse. Y muchos entrenamientos, y que la gente vaya captando la idea. Y bueno, eso es lo que me parece a mí. Pero probablemente son dos personajes que le están haciendo mucho bien al fútbol. Muy jóvenes son los dos, yo no sabía que Ramírez era tan joven. Y bueno, la revolución ya empezó. Ojalá no se vayan del fútbol ecuatoriano, especialmente Ramírez, pero Reescalvo tampoco. Y la gente que tiene poder en el país, los coja, los toma, los monitoree, los tenga en cuenta. Este puede ser, yo estoy mirando a un nivel pos-alfaro. Que yo creo que se va a generar un cambio muy grande en el fútbol ecuatoriano, porque va en ese camino. Independientemente de la pésima decisión que se dio con Alfaro. No, claramente esta gente está cambiando el fútbol ecuatoriano y hasta diría yo, sudamericano. Pero bueno, empecemos por lo, circunscribámonos a lo pequeño y que para el otro hay tiempo. Y para mí están haciendo un trabajo, pero es que es de aplaudir totalmente. Yo al menos lo aplaudo, sí.